Las cámaras de comercio de Telur y Tortosa han congregado este lunes en el Parador de Alcañiz a decenas de agentes sociales y políticos aragoneses y catalanes para unirlos en la reivindicación de una mejor conexión viaria entre Alcañiz y Tortosa. Piden convertir en autovía la Nacional 420 desde las ventas de Valle Algorfa hacia el Mediterráneo, la puerta necesaria para el crecimiento y desarrollo del territorio. No podemos estar pensando en pedir infraestructuras mínimas ni para la provincia ni para el Bajo Aragón. Tenemos que empezar a pensar en pedir todas las infraestructuras reales que necesita la provincia. Es la única forma de seguir adelante. Piden desdoblar la Nacional 420 desde Alcañiz y Tortosa pasando por Caraceite y Gandesa sin olvidar la reivindicación de la 68 hasta las ventas de Valle Algorfa, punto desde el que partiría la nueva autovía. Mejoraría de esta forma las comunicaciones entre dos territorios ya muy ligados a nivel empresarial y social. Desde lo que es Zaragoza ya construido hasta el norte ya está construida, pero de Zaragoza hasta Valle Algorfa es el tramo que ahora ya está en proyecto y lo que pretendemos desde la cámara de Tortosa es que por seguridad, por historia, que este desdoble pueda ser hasta Tortosa, hasta Emposta y hasta San Carlos de la Rábita porque entendemos que es la parte más corta y es la parte donde se podría desdoblar más fácilmente. Una reivindicación que ha partido de las cámaras de comercio de Terur y Tortosa y que por el momento se está moviendo mucho más a nivel político en la parte catalana. Tienen el compromiso de la Generalitat y Junts por Cataluña, partido que gobierna en Tortosa, se ha comprometido a presentar enmiendas a los presupuestos generales del Estado del próximo año. Y por tanto lo que estamos es trabajando a nivel de Congreso de los Diputados para que a través de enmiendas, porque no sabemos exactamente si dentro de los presupuestos, pero creemos que ahora en estos momentos no está previsto, porque a través de enmiendas desde los partidos políticos, desde mi partido político, puedan presentar esta enmienda a los presupuestos que permita al menos incorporar el estudio ambiental para el trazado. A partir de las ventas de Valle Algorfa hubiera otro desdoblamiento, desde la 420 hacia Tortosa, que uniera este Bajo Aragón histórico con las tierras de Lebro. Por supuesto que nosotros apoyamos también ese desdoblamiento, porque además históricamente Alcañiz siempre ha tenido las relaciones sociales, económicas y empresariales con las tierras de Lebro muy potentes. Al acto han acudido alrededor de medio centenar de personas, principalmente representantes políticos del territorio, desde alcaldes a diputados en las Cortes de Aragón y en Madrid.